para el envío masivo de mailing en Odoo nos vamos al módulo de marketing en campaña vamos a configurar la campaña que queremos la campaña no es otra cosa que un agrupador de envíos masivos que me permite identificar que este grupo de envíos pertenecen a esta campaña entonces es únicamente asignar un nombre representativo un responsable y este campo categorías nos permite añadir etiquetas que luego nos ayudan a evaluar las campañas es un campo más que nos puede servir como agrupador o como analítico para hacer evaluaciones guardamos ya tenemos la campaña damos clic sobre la campaña para ingresar y vemos todos los envíos que corresponden a esta campaña son los analistas de marketing quienes crean la campaña y quienes realizan los envíos de prueba pero es el ejecutivo comercial quien ya una vez tenga el visto bueno del analista de marketing que puede dar inicio a la campaña es que viene y crea sus envíos masivos en el de siempre tiene que ir el correo que vamos a usar no necesariamente es el correo nuestro como empresa a veces hacemos envíos por clientes que nos dicen no yo quiero que envíes a través de este correo y usamos el correo que el cliente nos indica por ejemplo leads el asunto es un asunto representativo que venda ya esto lo trabajamos con el analista de marketing el asunto es lo que el destinatario el usuario final va a ver cuando recibe el correo entonces es el primer contacto que tenemos y un buen asunto es importante para asegurarnos que abre el correo pero tiene que ser un asunto que de paso nos ayude a filtrar no nos interesa simplemente que abra y que luego esa apertura no no tenga una buena tasa de conversión una vez que abra queremos que entre a la página web descargue el documento le haga clic en el link y para eso el asunto tiene que ser relacionado al contenido nos vamos a leads recordemos que siempre gestionamos nuestras campañas desde leads y escogemos los leads sobre quienes vamos a enviar la campaña tenemos aquí habilitadas las opciones de búsqueda yo como soy de permiso responsable puedo ver todos los leads sin importar a qué vendedor corresponda un ejecutivo comercial únicamente va a poder ver sus propios leads pero igual como tengo herramientas de búsqueda se me hace muy fácil entonces voy a buscar aquellos leads cuyo vendedor sea yo y además quiero de una determinada campaña probablemente aquí está quiero enviarle a esta campaña como acá son cinco puedo escogerlos sin problema pero si fueran 500 se me hace más fácil usar la búsqueda avanzar entonces busco la campaña aquí arriba y aquí tenemos todo lo de esa campaña entonces como ya tengo la campaña que me interesa ya no lo agrupo y puedo seleccionar todos escojo luego en la plantilla de correo que previamente ha sido esteada diseñada por un equipo de marketing y diseño para garantizarnos que es óptima para el envío y no va a tener problemas más con los filtros de spam guardamos regresamos al envío masivo y lo que tenemos aquí ya es la plantilla que tiene un campo dinámico que va a jalar el nombre que aparece el lead además de destinatario el correo que configuremos en de parte de tiene que ser el mismo que configuremos en responder a si el correo es diferente los filtros de spam son más severos con eso sale un mensaje en gmail y suite en muchas plataformas de correo que al no coincidir lo consideran y si no lo consideran le sale una alerta al usuario que le dice probablemente esto sea spam entonces no queremos eso y como ya previamente pasamos por un proceso de testeo que lo hace un analista de marketing esto ya no ya no hacemos un envío de prueba el ejecutivo comercial envía inmediatamente a todos para optimizar el envío se pone en cola y odú decide el momento óptimo de enviarlo no demora más de unos minutos como pueden ver ya se han creado los cinco registros de estadística de correos y los 100% ha sido desrecibido ahora me interesa que hayan sido abiertos vamos a ver nuestras oportunidades para ver cómo se ve aquí en oportunidades veo que no tengo ninguna nueva vamos a ver iniciativas como vemos si aquí en iniciativas la 5 porque todavía no se ha abierto el email cuando el destinatario abre el email se ejecuta la acción automática que convierte esta iniciativa en una oportunidad vayamos al email abrimos y ahora si regresamos aquí en envío masivos vemos nuestra estadística de correo y ya nos dice que una ha sido abierta como una ha sido abierta regresemos aquí a oportunidades y ya vemos que esta iniciativa se convirtió en oportunidad confirmémoslo tenemos cuatro y ya no cinco no es que creo un nuevo registro el mismo registro lo convierto en oportunidad ya no lo voy a ver acá ahora lo voy a ver aquí entonces yo como ejecutivo comercial realizo una llamada y para saber que ya lo llamé le hago un cambio de estado al realizar ese cambio de estado Odoo dispara nuevas actividades automáticas lo verificamos aquí seguimiento de campaña aquí vemos que esta segunda campaña que trabaja sobre las oportunidades primero ya realizó una acción que cambia el estado a mi iniciativa o a mi oportunidad y luego vamos a hacer otro envío de correo el 8 de diciembre regresemos a oportunidad para ver si ya realizó esta primera opción y vemos que ya cambió de abierto a reenviado como no me voy a esperar hasta el día de mañana para ejecutar la segunda actividad porque quiero mostrarles lo que pasa acá lo puedo forzar entonces voy a enviarlo y una vez que lo envío recordemos que esta segunda campaña tenía configurado tres actividades entonces ya puede dar paso la tercera actividad recargamos aquí y como vemos ya se creó una nueva actividad para este envío que es en siete días contando el ocho es que va a haber un tercer envío pero voy a ver en mi correo este segundo envío aquí tenemos el segundo envío de correo que me ha llegado solo quedaría esperar a los siete días que se ejecute la tercera actividad pero forzamoslo y ahora verifiquemos el correo nos llegó el tercer correo a los siete días vamos a seguimiento y podemos ver que ya se han realizado las tres acciones ahora si hay respuesta en ese caso si el ejecutivo comercial la mueve en las diferentes etapas las va gestionando no las deja en recent y como ya no está en recent ya no se ejecutarían las acciones automáticas de envío de email ponemos las condiciones necesarias para que todos esos envíos automáticos antes de marcarlo como perdido se realicen solo sobre las que se encuentran en la etapa recent en general las posibilidades son inmensas aprovechemos esta herramienta y vendamos más gracias gracias